Como homenaje a las madres en su fecha clásica, la Lotería de Risaralda realizará este mes el promocional Raspe y Gane, que llegará cargado de premios para los compradores. Las tres fracciones del billete incluirán una casilla, cuyo premio debe coincidir para ganar motocicletas, lavadoras, televisores, neveras y recambios. Arranca este viernes 16 de mayo durante tres sorteos siguientes, o sea el 16, el 23 y el 30 de mayo. El raspa consiste en raspar el premio que viene escondido en cada billete y si usted coincide con los tres mismos nombres en las tres fracciones, pues se hace acreedor inmediatamente del premio. El año pasado la Lotería de Risaralda vendió 13.869 millones de pesos, lo que la ubica como la cuarta lotería en crecimiento en ventas en el país.